¿Qué nos espera cuando abrimos el Adobe Acrobat Pro? Algo tan fantástico como esta pantalla que puede estar en este modo o puede estar vista de este modo. Arriba esta barra lo que tiene son las herramientas que usamos más a menudo o que vamos a usar más, que es editar PDF, crear el archivo, combinar archivos, organizar páginas. Bueno, podemos ver todas las herramientas que están acá y acá tenemos una selección de herramientas. Pero lo interesante de esto es que si seleccionamos este archivo podemos compartirlo, enviarlo, editarlo, volvemos a la selección, nos permite exportarlo, reorganizar las páginas, comentarlo y quitar de recientes. Si le damos a este archivo quitar de recientes, eliminar, nos lo quita de esta lista pero el archivo no desaparece. Y si seleccionamos varios archivos, por ejemplo, cambia el menú contextual. Nos permite abrirlos todos juntos, nos permite combinarlos o quitarlos de recientes. Esas son todas las acciones que podemos hacer cuando son varios archivos en esta, en este menú contextual. Y bueno, este es una pildorita muy útil que ustedes mismos podrán apreciar para que sirve. Chau.